Grupo Cero Televisión Hola, muy buenos días Buenos días a todos, aquí estamos desde Madrid, España retransmitiendo para todo el mundo estos nuevos encuentros sobre salud mental Este taller sobre salud mental que comenzamos hoy con la sesión 1 del taller que vamos a hablar de qué es la salud mental ¿Qué es la salud mental? Algo tan importante y que tenemos tan descuidado porque en algunos lugares España, retransmitiendo Perdón Bueno, que la salud mental es algo muy importante, que se descuida muchísimo y que no se sabe exactamente qué es porque es cierto que hay muchas definiciones sobre salud mental algunas incluso nos vienen desde la OMS ¿Vale? desde la Organización Mundial de la Salud ¿No? donde definimos la salud como ese estado completo de bienestar físico, mental y social esto es muy importante porque no olvidemos sabemos que un sujeto individual que un sujeto individual no existe aislado no existe es un sujeto social siempre entonces es muy importante que incluyamos lo social para tener en cuenta qué es la salud mental ¿Vale? porque uno tiene que estar en bienestar ¿No? físico, mental y también social ¿Vale? para encontrar de esa forma cierto digamos no quiero decir la palabra equilibrio porque es algo que se utiliza desde la medicina y no es justamente equilibrio porque para el psicoanálisis la salud es siempre una producción algo a realizar a trabajar a construir Claro que el equilibrio no existe desde el punto de vista mental más bien estamos ¿No? somos funambulistas y tenemos que jugar con las energías psíquicas con las tensiones con la realidad con la conciencia moral ¿No? que y entonces es un trabajo que hay que hacer permanentemente como señala Magdalena el de lograr ese bienestar esa salud mental que es una construcción que nos permita pues estar de una manera fuerte en el mundo en la realidad y resolver nuestros problemas personales los que nos van viniendo y uno tiene que tener esa capacidad para resolverlos Claro porque todos esos conflictos que menciona Virginia nos pueden venir o bien del exterior o bien del interior entonces aprender de alguna forma a aceptarlos para poder transformarlos que esa sería la verdadera salud ¿No? es un trabajo que solamente se puede hacer en la consulta de un psicoanalista ¿Vale? ya que el sujeto siempre va a hablar ¿Vale? y yo creo que enfermar para poder hablar pues no es la forma más digamos saludable ¿No? la forma más digamos que es como la que puede ese sujeto en ese momento porque no hay otra forma que pueda el sujeto que enferma no elige enfermarse ¿No? se enferma es la mejor que pudo es la mejor que pudo en ese momento pero está claro que no es la única hablar ¿No? los seres humanos padecemos de que somos hablantes ¿No? esto es lo que nos va realmente a marcar ¿No? podemos decir que puede ser incluso nuestra enfermedad ser hablantes ¿Por qué? porque esto es lo que nos va a hacer mortales ¿No? Sí Claro que no es lo mismo que saber que nos vamos a morir que eso es otro dato importante ¿No? digo no es lo mismo que morirse ¿No? lo importante es saber que vamos a morir y en relación a eso pues ir construyendo esa salud sin necesidad de pasar por el silencio por el aislamiento por la enfermedad Claro porque enfermarse es una manera burda de sentir el cuerpo y de negar también o sea no es porque se enferme no va a morir no va a morir más tarde no al contrario ¿No? digamos que es una manera de negar esa realidad pero que como consecuencia de negarla uno se enferma ¿No? Claro mientras que la salud pues la salud mental lo que permite es manejar ese conflicto psíquico que nos produce esa verdad humana que nos llega a través del lenguaje como decía Magdalena ¿No? eso es ser capaz de manejar los temores ser capaz de tener esas capacidades tolerar la tristeza tolerar cualquier sentimiento que nos venga y que nos aborde y que a veces nos desborda ¿No? pero es importante que podamos aprender ¿No? a conocerlos porque en primer lugar somos los primeros desconocidos frente a nosotros mismos entonces ese trabajo de autoconocimiento que produce el análisis nos acerca a poder tolerar todos esos sentimientos y todos esos conflictos que surgen en cada uno de nosotros sin que tengamos que llevar al cuerpo a un límite o tengamos que enfermar o tengamos que producir una neurosis o una psicosis o cualquier enfermedad mental Claro que al final la enfermedad lo que hace es alejar al sujeto de sus responsabilidades con la realidad de su capacidad de trabajo de su capacidad de amar que todo sujeto tendría que estar capacitado para eso pero claro no es algo que nos venga dado que nazcamos con eso hay que aprenderlo hay que producirlo hay que construirlo y esto es una equivocación habitual sobre la salud mental como que ya como que si no te enfermas vas a tener salud pero es que no es así es que la salud mental es una construcción es un nuevo estado digamos que uno se tiene que construir pues eso para poder asumir su responsabilidad en la realidad poder estar bien posicionado en la realidad poder tolerar y resolver de una manera saludable los conflictos psíquicos que permanentemente se dan en el aparato psíquico que no dejan de darse claro y además que la salud no está previamente ¿vale? nunca está previamente ahí es un trabajo constante no es vamos a reconstruir para poder encontrar ese lugar de salud no es una construcción día a día y un trabajo que hay que hacerlo no solamente físicamente sino también mentalmente y el entrenamiento mental el trabajo que nosotras siempre recomendamos para pues para trabajar las emociones las ilusiones para que no nos desborden ¿no? los conflictos cualquier cosa que nos viene a perturbar porque no solamente nos perturba lo malo también nos perturba pues una emoción muy exagerada entonces todo eso lo podemos trabajar hablando frente a un profesional por eso que la salud también es muy importante tener en cuenta el trabajo que ejercen los profesionales frente a su salud porque esto es una vía fundamental para el desarrollo de la salud a nivel social a nivel humanitario en general ¿no? digo si los profesionales son los que descuidan la salud evidentemente uno no no puede entregar su salud a una persona que está mal cuidada ¿no? mal trabajada en la escuela de psicoanálisis trabajamos mucho este tema ¿no? hay una formación continuada hay un análisis personal continuado ¿no? de todos los profesionales que ejercen hay un trabajo grupal hay una puesta en escena a través de los libros de los grupos de trabajo ¿no? es importantísimo trabajar la salud de los profesionales para poder llegar a una salud mental global ¿no? si se pudiera claro que tampoco sé si se puede es algo a lo que aspirar ¿no? a ese estado a esa construcción de salud mental que cada uno tiene que realizar además que nadie puede realizar por nadie que para ello pues uno va a tener que ir afrontando de alguna manera o posicionándose de alguna manera saludable frente a sus propios deseos frente a sus propios temores frente a su propia angustia que son cosas que nos pasan a todos los seres humanos por el hecho de ser humano por el hecho de hablar de estar tocado por la palabra ¿no? nos van a pasar estas son condiciones del propio aparato psíquico ¿no? que funciona de esta manera y entonces a veces uno piensa que lo que le pasa a él es el único del mundo al que le pasan esas cosas ¿no? y entonces se acaba enfermando porque empieza ¿no? ya a partir de ahí toda la toda la cuestión de maquillaje de disfraz de esas cosas para que los otros no vean que me pasa esto para yo no saber nada de eso que me pasa porque me parece que lo empiezo a juzgar moralmente que si eso es malo que como he podido pensar así que como he podido de desear eso entonces uno va maquillando va tapando escondiendo reprimiendo sería la palabra propiamente dicha pero con todo ese maquillaje en el mejor de los casos reprimiendo en el mejor de los casos sí porque puede haber otros mecanismos incluso que dan lugar a síntomas más graves entonces eso se va se va construyendo digamos una pelota como se suele decir ¿no? o una una cebolla podríamos decir con una serie de capas en torno a ese núcleo que era una cuestión concreta y específica y que se ha convertido finalmente en un núcleo patológico de un síntoma que puede llegar a ser muy grave cuidado porque las enfermedades mentales pueden enfermar al cuerpo y aunque no enfermen al cuerpo que también pueden enfermar al cuerpo pero aunque no enfermen al cuerpo invalidan la vida invalidan la vida y pueden llevar a la muerte porque generalmente como que se denosta la enfermedad mental como si fuera un fingimiento como si fuera un capricho de la persona como si fuera y realmente es una enfermedad invalidante una enfermedad grave que afecta mucho a las relaciones interpersonales afecta mucho a la capacidad de trabajo a toda la sexualidad de la persona y que como decimos se puede puede llevar y puede conducir incluso a la muerte y las enfermedades mentales están muy 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 extendidas porque también se suele pensar que la enfermedad mental son cuatro personas o cien o los que se han diagnosticado los que han ido al médico les han diagnosticado esa enfermedad mental pero la realidad es otra la realidad es que la enfermedad mental toca más o menos en mayor o menor cantidad a un altísimo porcentaje de la población vamos a hablar de 80% o más de la población que está tocada de alguna manera por la neurosis poquito en poquita cantidad o en mucha cantidad ¿no? y la neurosis lleva a no poder dar todo el potencial que una persona no poder desarrollar todo el potencial para el que está preparado o podría estar preparado una persona bueno Freud justamente en doble melancolía va a trabajar un criterio de salud que es el de la sustitución ¿vale? que es un criterio fundamental para poder ir construyendo esa salud ¿no? que si lo evolucionamos un poquito no se trata de cambiar una persona por otra o una cosa por otra ¿no? sino más bien de sumar porque no hay superación en el aparato psíquico entonces se trata de poder incluir dentro de esa excepción que he sufrido amorosa o frente a un ideal o lo que sea otra nueva que me saque ¿no? digamos de ese fracaso del yo ¿no? de ese fracaso que uno siente frente a la realidad ¿no? no olvidemos que la salud Freud la considera como la capacidad de amar y trabajar ¿no? de poder trabajar de ejercer de poder tolerar el goce que produce vivir ¿no? porque al fin y al cabo la vida está constituida por una suma de goces ¿no? la vida de las personas humanas ¿no? no estoy hablando de los animales ¿no? porque los animales no gozan ¿no? claro los compromisos los pactos son los que lo social que decíamos al principio ¿no? esa inclusión de todo lo social que proporcionan el goce ¿no? porque bueno vivir vivir digo que se puede vivir también sin goce ¿no? o con un goce o sea vivir ¿no? muchas personas que dicen estoy vacío ¿no? me siento vacío y mira que tengo todas las cosas bueno pero esa es también su forma de gozar claro sentirse vacío un goce patológico un goce en el síntoma un goce con la enfermedad que siempre hay una realización de deseos encubierta aunque uno niegue su deseo aunque uno niegue su verdad no puede huir de eso ¿no? es como que te persigue ¿por qué? porque va a aparecer en forma de enfermedad o de síntoma pero no puedes huir de uno no podemos huir claro entonces lo más saludable es como como gestionar esa verdad hablando como decían ¿no? poniéndolo en palabras poder autoconocerte ¿no? ampliar esa conciencia sobre uno mismo porque si no está como escondido todo y también incluyendo la realidad digo la salud también es un concepto que ha de incluir la realidad porque no tiene que ver solamente con el sujeto solo ¿no? en esa inclusión de la realidad podemos resolver ¿no? aceptar la realidad para poder transformarla que ese es el criterio de salud ¿no? porque por ejemplo el neurótico vale acepta la realidad pero la no perdón conoce la realidad pero huye de ella ¿no? entonces vemos como vale tolero acepto la realidad pero pero huyo no la transformo para poder adaptarme a la realidad porque es uno el que se tiene que adaptar a la realidad y transformarla ¿no? porque si no caes ¿no? en el psicótico ¿no? que transforma la realidad que desconoce ¿no? el psicótico crea una nueva realidad porque está alejado de la realidad entonces no olvidemos que esto también es un factor importantísimo para generar un criterio de salud mental ¿no? la inclusión de la realidad si no uno va a las relaciones interpersonales va a la realidad queriendo queriendo que la realidad se ajuste a uno y no olvidemos que nunca coincide nunca nunca va a coincidir lo que uno piensa con lo que es ni lo que uno dice con lo que ha pasado ¿no? es una imposibilidad de ser humano nosotros podemos tener un conocimiento fragmentario de la realidad lo que nos llegan son fragmentos no va a coincidir nunca parcial claro parcial no va a coincidir nunca con lo que es ni con lo real entonces cuando uno se empeña en querer que la realidad sea lo que yo pienso y es esto y yo tengo la verdad y ¿no? entonces va así a las relaciones sociales va así al trabajo va así al amor y claro nunca coincide y se lleva unos cabreos se hace unas ¿no? le sienta mal se enferma se acaba enfermando pero porque son en realidad son pequeños aprendizajes ¿no? que cuestan mucho trabajo realizarlo porque hay porque la neurosis o la psicosis la enfermedad impide llegar a al conocimiento ¿no? de uno mismo entonces cuesta mucho realizar bueno o peor todavía uno cree que ya tiene un conocimiento de uno mismo ¿vale? se crea una idea de uno mismo que es imaginaria y no sale de esa idea eso es uno de los gravísimos errores y una de las digo muescas digamos de la neurosis ¿no? la razón yo tengo la razón y yo sé sé y impongo ¿no? las personalidades fuertes esas personalidades tan fuertes que claro que la personalidad justamente tiene que ser algo permeable algo dúctil que se vaya adaptando a la circunstancia en cada momento ¿no? digo muy al contrario de lo que nos han enseñado siempre ¿no? claro entonces no olvidemos eso que el sujeto normal conoce la realidad y la transforma si necesita transformarla ¿vale? el sujeto sano la salud normal ¿no? la salud es un buen criterio de salud claro que para llegar a eso ya ha tenido que transformarse el sujeto para llegar a poder conocer la realidad y transformar la realidad ¿no? digamos que es como un es una cuestión de cantidad la diferencia entre la salud y la enfermedad es una cuestión de cantidad entonces incluso entre la psicosis y la neurosis es una cuestión de cantidad una persona que niega la realidad o que no la quiere ver ¿no? primero tiene que empezar digamos a bajar la gravedad de su enfermedad para poder llegar a la realidad y después poder trabajar en la realidad y transformarla por eso claro el proceso psicoanalítico es un proceso ¿no? es un trabajo de transformación personal para poder eso precisamente incluir la realidad incluir los caminos que la realidad pueden llevar a una realización de deseos en lo social construirse como un sujeto social el psicoanálisis también rompe con uno de esos prejuicios que hay en torno al enfermo mental ¿no? que es que hay como algo roto algo deformado algo que falta ¿no? en el enfermo con un trastorno mental con una psicosis con una neurosis no el psicoanálisis nos dice que son los mismos mecanismos los que actúan en la salud y en la enfermedad ¿vale? exactamente los mismos como decía Virginia es una cuestión de cantidad nada más ¿no? hay más peso puesto en un lado que en otro o hay un desbordamiento de lo que el sujeto puede tolerar en ese momento por eso a veces uno digamos que construye la enfermedad ¿no? de alguna forma como vía como una solución como una solución claro salida a ese exceso de cantidad a esa exageración que tiene que salir por algún sitio busca un exutorio una salida y bueno pues es la enfermedad el síntoma que el mecanismo de represión de porclusión de negación que son mecanismos que actúan de una forma muy burda en la enfermedad son mecanismos normales del aparato siempre que como decimos la cantidad esté regulada ¿no? o sea adaptada o que sea aceptada por ese sujeto ¿no? porque esto también para lo que para que una persona se enferme hace falta yo que sé una catástrofe mundial para que otro se enferme hace falta que no le diga hola al portero entonces digo que cada sujeto es único y hay que tratarlo individualmente y el análisis es lo que hace escuchar a ese a ese sujeto que está hablando ¿no? porque hay otro hay otro otro mecanismo también que es el que lleva a la salud el que conduce a la salud que sería la sublimación ¿no? que precisamente no es ni reprimir ni forcluir ¿no? ni transformar en lo contrario ni la vuelta ni volverlo hacia uno mismo ni negarlo ni ocultarlo ni desfazarlo claro es sublimar es decir es ponerlo en una actividad social en el trabajo en el arte en la creación en el amor incluso puede ser un amor sublimado es decir con esa misma energía psíquica que en ocasiones cuando el sujeto no sabe no tiene las herramientas no tiene la posibilidad ni la capacidad de gestionar eso porque no le han enseñado porque nunca se ha atrevido a psicoanalizarse entonces con eso hace un síntoma bueno por cuando empieza a trabajarse psíquicamente cuando empieza a analizarse a poner su aparato psíquico a punto digamos entonces empieza a desarrollarse esa capacidad de sublimación y es con esa misma energía con ese mismo exceso de cantidad hacer otras cosas de las que otros se van a beneficiar entonces también hay que tener un cierto amor hacia los otros cierto deseo de dárselo a los otros porque si no claro por mucho que quieras si no y estar dispuesto a trabajar porque realmente justo el trabajo es la categoría central del aparato psíquico porque a lo que iba a decir que se me estaba yendo es que hemos dicho que la salud es una producción pero la enfermedad también es un trabajo las dos cosas son un trabajo uno trabaja para la salud o trabaja para la enfermedad mental entonces uno también tiene que enfrentarse a su propio deseo para ver hacia dónde está construyendo ahí es donde está el otro digo porque no es lo mismo trabajar sin otro real sino un otro fantástico de la fantasía o donde no hay otro como en la psicosis que es un trabajo sí pero es un trabajo cómodo masturbatorio es tú contigo mismo cuando mientras que cuando está la realidad están los otros y le quieres dar cierto amor a los otros se lo voy a dar a alguien para que alguien se pueda beneficiar de eso pues ya aparece la posibilidad de sublimar no olvidemos que la salud también un criterio de salud es la capacidad de amar y trabajar que tiene ese sujeto y tampoco olvidemos que hay que incluir la realidad son todos factores que se van sumando todo lo que vamos diciendo se va sumando lo anterior entonces vamos a ir construyendo ese criterio de salud ¿para qué? pues para poder empezar a trabajar en ese sentido para cada uno será diferente y los tiempos también son diferentes para cada uno porque no olvidemos que el inconsciente no tiene tiempo sí, además que el trabajo requiere un tiempo que no es porque si pensamos que va a ser de un día para otro pues ya estamos negando el trabajo hacemos lo mismo que la sociedad nega el trabajo y no es un proceso de trabajo y el trabajo requiere un tiempo igual que llevó un tiempo enfermarse porque como decíamos la enfermedad también lleva un trabajo no fue de un día para otro llevó muchos años en algunos casos construirse esa enfermedad ahora también hace falta un trabajo para deconstruirla y construir otra cosa construir un estado de salud claro porque muchos pacientes cuando llegan a la consulta te dicen pero a ver doctor ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿dígame qué hago? dígame hable pero es que quiero una solución ya es que ¿qué me pasa? es que no todas estas cuestiones son difíciles de poder incorporarlas dentro de cada uno porque uno tiene que estar preparado también para la salud tiene que haber una construcción psíquica que tolere la salud en cada uno porque a veces no es fácil de tolerar que me vaya bien que me vaya bien a nivel físico como decíamos antes mental y social hay veces que uno le va bien en todo y de repente le va mal en dos cosas y de repente le va bien en todo y se deprime o se entristece o se obsesiona con algo otra cosa que le vaya mal un matrimonio desgraciado o una enfermedad orgánica entonces aprender a tolerar que nos vaya bien también es un paso importante y tolerar el tiempo de construcción en uno de aprendizaje porque al final es autoconocimiento y autotransformación uno tiene que llegar a un aprendizaje sobre sí mismo y poder ir construyendo sobre eso aunque sea inconsciente y no se deja de aprender y de construir que eso es lo lo bonito también no hay techo no hay límite para hay otros límites que hay que respetar y cuando se respetan esos límites que son los límites del sujeto psíquico del sujeto social lo demás hay libertad para poder crecer para ser feliz para gozar de la vida para realizar actividades para tener pactos entonces eso es una de las ventajas precisamente de este tratamiento que no es que tengas que ser de una manera o de otra manera no hay maneras preestablecidas no hay caminos iguales son cada camino cada persona es diferente es único y entonces es un trabajo personal que se hace de autoconocimiento esa es una de las ventajas del psicoanálisis que te escucha a ti única y exclusivamente a ti sin prejuicios sin ideas sin poner la vida del psicoanalista en medio para compararla no vale escucha lo que dice el paciente y a partir de ahí va construyendo esa historia de deseos que tiene que ver con ese paciente con esa persona porque no olvidemos que desear deseamos todos lo mismo lo único que nos diferencia unos seres humanos de otros es la capacidad de renunciar a esos deseos de manera en que cada uno renuncia claro exactamente ese deseo que no deja de ser ese deseo sexual infantil reprimido que pulsa todo el tiempo toda la vida y que nos trae pues eso esas tendencias hostiles amorosas que nos desbordan porque al final uno enferma por eso por una hostilidad no tolerada que no sabe contener negada reprimida por un deseo sexual erótico desmesurado por inadecuado entonces si no quisiéramos ser tan buenos dice Freud seríamos mejores también porque es esa intolerancia frente a lo que uno es a lo que uno en uno comanda y dirige y esa intolerancia frente a eso es lo que le hace enfermar al sujeto psíquico porque después la realidad es difícil o sea la realidad siempre te deja en privación no te da todo lo que uno quiere todo lo que uno desea no pero uno tiene que ir arreglándoselas con esas y es claro una buena salud psíquica una buena salud mental te permite buscar los recursos asumir ciertas cosas que no se puede buscar las que sí que se pueden posponer en determinados casos la realización de los deseos etc según Iñaki Urdangarín sería un caso de quiero que me vaya mal bueno puede ser de los que fracasan al triunfar que cuando se casó con la princesa ahí empezó a hacer cagadas para para que ser castigado puede ser uno de los claro porque al final era una persona de clase media media alta y consiguió casarse normal y consiguió casarse con una infanta entonces era un cambio dice Menaza que es más fácil cambiar de sexo que cambiar de clase social bueno y ahora claro que te cambian de sexo así vas los pibes y te mandan al quirófano porque cambiar de clase social te impone un cambio de pensamiento digo si no ejerces ese cambio de pensamiento ideológico no puedes cambiar de clase social que no se puede tampoco porque es una traición también si no te psicoanalizas claro porque si te psicoanalizas uno puede tolerar ese ese crecimiento crecimiento económico pero claro eso es una cosa que también que crecer económicamente es una cosa y cambiar de clase social hay que sumar hemos dicho cambiar de clase social significa no rechazar de donde vengo o lo que he sido hasta ese momento sino sumar a eso otro estadio de la vida diferente ya está no es no es restar no es tengo que elegir entre una cosa y otra que Menasa siempre dice que lo dice su madre hijo puede ganar mucho dinero pero otra cosa es que cambiar de clase social es traición es otra cosa es es que la capacidad de sujeto psíquico claro es que a veces uno se limita uno se limita a su posibilidad de crecimiento claro es uno que se limita se limita a la capacidad porque sí está claro que luego hay límites por otros lados que que no sé que se valora más la mediocridad que que lo que destaca vale eso es cierto pero es que eso también está en uno que que se que los límites se los pone uno claro y que los límites también los puede transformar uno puede ampliar bueno hay límites que vienen de fuera que hay que respetar y tolerar y y y cumplir con esos límites pero que suelen ser más bondadosos que los que uno mismo se pone bueno en algunos casos sí son más son más generosos que los que el sujeto psíquico se impone por ejemplo te dice no puedes entrar no pase aquí privado vale eso te pone en la puerta privado aquí no pase pero es que el fóbico no se deja salir de casa no es que no pueda entrar en esa puerta es que no puede ni salir de la puerta de su casa es que se impone límites y además el aparato psíquico es cada vez más exigente más exigente respetar los límites y te pone más porque el fóbico se impone esos límites para evitar el acontecimiento de la angustia por eso decimos que el trabajo en el psicoanálisis de autoconocimiento y autotransformación permite relacionarte mejor con todas estas cuestiones que surgen en cada uno la tristeza la angustia el miedo ¿no? todo eso nos permite el psicoanálisis nos va a permitir construir nuevas frases ¿vale? porque no es otra cosa construir nuevas frases que nos acerquen a todas estas cuestiones ¿no? sin temor sin miedo sin angustia ¿no? digo poder tolerar que tengo hostilidad frente a mi padre y que tengo deseos eróticos frente a mi madre pues que me hace bien ¿qué vamos a hacer? pero está muy reprimido eso bueno está muy reprimido para llegar a eso claro ya está todo disfrazado digamos en la gente normal ¿no? está todo rechazo todas las mujeres que hacen tortilla de patata como mi mamá claro o que tienen la ceja así de tal manera que me recuerdan a mi mamá o ¿no? o todos los abogados porque mi papá es abogado claro ¿no? no puedo tener un jefe porque me peleo constantemente con él ¿no? que también pasa con los iguales todos mis compañeros hablan mal de mí todos tienen envidia todos no sé qué no seré yo ¿no? como el chiste de dice es que va uno en dirección contraria por las seis dice pero uno pero si vienen miles claro ¿no? es que uno no se da cuenta de que va en dirección contraria claro que la transformación es lo contrario ¿no? también a veces ¿no? que nos empeñamos en ir en dirección contraria y creemos que es el camino claro que es el otro es el otro el que me odia que me quiere matar es el otro el que ¿no? eran mis padres los que no me querían ¿no? era desmedido voraz en tu deseo de que te quisieran que abandonaran a tus hermanos claro y solo te quisieran a ti y papá un día te puso un límite y te dijo no esto no puede ser dijo entonces ya como no aceptaste ese límite en el fondo se generó un trastorno horrible con el papá pero como no aceptaste ese límite que era el que te ponía tu padre que si lo hubieras aceptado las cosas le hubieran ido muy bien pero al no aceptarlo inconscientemente ¿qué pasa? porque ahora te limitas todo aparece el límite por todos lados ¿no? aunque no quieras bueno pero tiene que ver con ese límite que no aceptaste ¿no? que son cuestiones psíquicas es lo que estamos tratando de transmitirles ¿no? que el trabajo que la enfermedad mental tiene que ver con eso con esas cuestiones psíquicas que se trabajan en un trabajo psicoanalítico en la consulta de un psicoanalista y que hacen que la persona pues vaya transformando su manera de estar en el mundo ¿no? su visión del mundo le pasan otras cosas ahora salud mental importantísimo importantísimo a nivel el sujeto tiene que estar en el mundo puesto en el mundo en relación con otros seres humanos ¿no? pudiendo tener amores pudiendo tener trabajo pudiendo tener diferentes hobbies pudiendo tener diferentes amores que sean estudios trabajos amigos sumar ¿no? sumar sumar exactamente porque esa capacidad de sustitución que decíamos antes se tiene que transformar se tiene que transformar en una suma ¿vale? en una suma que va incluyendo en mi vida pues personas experiencias hobbies que te deja tu novia que te deja tu novia pues no pasa nada te buscas otra claro que te has perdido el trabajo pues a buscar un nuevo trabajo ya está ¿no? que me he tenido que cambiar de ciudad o de país bueno pues a empezar ahora en el otro país y aceptar la realidad tal y como viene salimos de una pandemia y nos metemos en una guerra ¿no? ¿y qué vamos a hacer otra vez? bueno la realidad es así no nos podemos pelear no nos podemos angustiar no nos podemos morir anticipadamente claro porque haces todo eso te angustias te deprimes y te mueres te acabas muriendo anticipadamente es una manera de en vez de en vez de luchar contra en vez de el enemigo querer aceptar la realidad y buscarte tus caminitos los eslabones débiles por los que ir pasando y forjarte una vida más o menos feliz hay gente que se suicida ya está hay gente ¿no? hay gente que dice ay viene una guerra mundial ay voy a dejar de sigo a analizar me voy a dejar de voy a dejar a mi novio porque para qué se tira la bomba claro directamente voy a dejar el trabajo porque al final voy a vivir los últimos años los últimos días no se puede no se puede parar las cosas la vida no se puede y los que han tenido un padre que les ha puesto límites no soportan a los que consideran niños ni malos bueno yo qué sé que es cada caso mira cuando los límites Manuel están bien puestos no se notan se hacen inconscientes como va a ser que no soporte a niños eso es porque es una atribución es una atribución del niño ya porque si el niño el papá pone un límite y el nene lo acepta civiliza ya está es pacificador es pacificador la libertad los límites bien puestos te hacen libre la ley la aceptación de la ley te hace libre es cuando no aceptas la ley que estás encadenado pero claro si yo atribuyo a mi papá una serie de límites digo es que no me dejaron hacer no sé qué es que no pude hacer no sé cuánto es que no sé qué ya lo estoy poniendo en él estoy huyendo de mí y estoy negando que depende de mí que haga esto que haga lo otro o que no lo haga que no acepté los límites no acepté a ese padre la ley la ley que le dijo con tu mamá no claro porque si uno acepta esa ley opta a todas las mujeres se abre la puerta del mundo y ahí están todas las mujeres luego hay que hacer un trabajito me va mal con todas las mujeres no encuentro el amor me desprecian claro porque no es tu mamá los límites están mal puestos claro cuando se notan cuando no se hacen cuando no se incorporan los límites cuando no se ¿no? se incorporan psíquicamente ahí están mal puestos que no se aceptó que no se aceptó que papá estaba ahí que mamá era con papá y que papá intervino y que yo me tenía que alejar psíquicamente de esa de esa relación y construirme mi propia vida eso es lo que no se acepta entonces se limita aparecen los límites por todos lados sí o también de esos papás que quieren ser amigos de sus hijos ¿no? son cosas todo lo que se salga del loro común o sea de la ley psíquica que regula que es el complejo de tipo y la ley de castración son desviaciones sí porque están las perversiones también están las perversiones no quería decir la palabra bueno pero la perversión todo el mundo entiende ¿no? lo que es el perverso el que sabiendo dónde está la ley y cuál es la ley dónde están los límites se lo salta claro veo el semáforo en rojo y paso que no hace falta saber que no se puede matar y mato a alguien no, no veo el semáforo en rojo y me lo salto ahí tengo mi beta perversa claro sé que y en una de esas viene una moto y me lo llevo por delante llámate a alguien claro o sé que eso no se puede mirar y yo sin embargo miro por el agujerito espío a papá y a mamá o a la vecinita bueno que dentro de lo que cabe la vecinita estaría mejor la vecinita es un juego ya sustituyó a la mamá por la vecinita ahí ya hubo sustitución hubo sustitución el problema es si fuera la hermanita que ahí seguimos dentro del núcleo incestuoso bueno que la sustitución también se va forjando ese mecanismo de sustitución que en el niño no existe nada o en el ser humano o en el a veces en el paciente cuando viene el análisis está fragmentado tampoco existe nada entonces hay que ir construyendo todo ese aparato psíquico que es una complejidad que es una construcción no es que tengamos todos los aparatos psíquicos teóricamente sí pero luego uno lo tiene que ir construyendo en su propio psicoanálisis es un edificio que va a forjar es que es muy interesante y muy importante porque además los efectos que tiene el psicoanálisis son permanentes o sea si tú pones los cimientos de ese edificio luego la primera planta y la segunda planta y la tercera planta ya tienes la mitad del edificio y lo bueno es que como decíamos puedes construirte a lo largo de toda tu vida y embellecerlo porque es un trabajo para todo el tiempo que tú quieras que no te va a abandonar lo puedes abandonar tú si quieres pero el trabajo no te va a abandonar dice Manuel la perversidad quizás sea buena en cierta moderada cantidad bueno es que todo lo que decíamos no habría cambios sí hay un poquito de por ejemplo en la relación sexual con tu pareja pues un poco de perversión va a haber ¿no? si quieres hacer determinadas cosas donde utilizas la boca para lo que no se suele utilizar la boca pues ya hay un poco de perversión en esa cuestión ¿no? si en todo en su poquita cantidad o en moderada cantidad o en su cantidad adecuada entra dentro de la normalidad claro ¿no? porque yo creo que Manuel se refería a que para poder crecer por ejemplo hay que conocer que uno te dijeron tú vas a llegar hasta aquí entonces para poder avanzar sobre eso uno tiene que saltarse de alguna forma ese límite impuesto por las frases familiares bueno eso no sé si es perversión cuando el niño tiene que mentir a la madre tiene que mentir a la madre porque si no la madre no le deja crecer la madre lo puede matar al niño si el niño no la miente tiene que mentirla si no la miente ese niño está frito y también no solo los niños todo el mundo tiene que aprender a mentir pero eso no es perversión eso es acceder al pensamiento simbólico claro bueno a lo mejor un poco de perversión también es necesaria para acceder a ese pensamiento simbólico cuando antes hemos dicho que los mecanismos son los mismos para el enfermo que para el sano quiere decir esto que el sujeto sano es un poco neurótico un poco psicótico un poco perverso utiliza esos mecanismos los mecanismos que utiliza el sano son los mismos pero en cantidad menor que la enfermedad se exagera la enfermedad es como si hiciéramos un zoom en uno de esos mecanismos y está exagerado en cada enfermedad pues uno de ellos que ser a veces un poco melancólico un poco claro sin llegar a ser melancólico te entristece pero es normal la tristeza es un sentimiento normal a veces estás triste y al día siguiente estás normal no te vas a medicar por estar triste un día pero ahora claro cuando ya es la melancolía ya es una cosa de mucha cantidad ya es una enfermedad grave es otra cosa hay que diferenciar también eso es muy importante saber que existe la enfermedad mental que existe que es una realidad y otra cosa es la salud mental y otra cosa es no tener salud mental también pero pero que la enfermedad mental existe realidad total no estamos viendo y bueno ahora también con el asunto de la pandemia con el asunto de la guerra aunque siempre hay asuntos siempre ha habido asuntos en la realidad pero la pandemia también ha aumentado mucho las cifras de dolor de sufrimiento de las personas de incapacidad para gestionar las relaciones de angustia de todo en casa maltrato con las personas con las que se convive y ahora la guerra también parece que también se produce una guerra y uno queda autorizado para la guerra como si uno inconscientemente se interesa es posible bueno pues venga vamos a pelearnos ya todo el mundo se pelea y ayer vi una escena en un lugar de una persona sacada de sí que generó una bronca sin venir a cuento y yo dije claro esto es todo un guerrero esto es lo que está generando digo porque era desubicada la escena que montó pero claro es que uno también explota uno también pone palabras que explota en el momento inoportuno con quien no debe a veces contra sí mismo cuando a uno le gustaría explotar y decir pero por qué ustedes se meten en una guerra en este momento tan inoportuno pero como no existe la posibilidad de los medios ni tienen lugar para expresar eso pues lo expresa de manera desplazada la guerra es el el sentido de poder bueno se puede otras cosas el ser humano tiene capacidad y poder para cosas mucho más constructivas bueno de poder o de impotencia claro la guerra la hacen los impotentes digo perdón porque quien necesita mostrar que que tiene más poder el que se siente menos que la tiene más grande que tiene los cañones el que la tiene grande no se pelea por nada claro el que se pelea porque tiene ya la necesidad de demostrar que de negar su impotencia de negar su su pequeñez claro claro esto al contrario de lo que parece o sea es todo lo que las cosas no son el poder a ver como es rostiem el poder es poder si no se utiliza a condición de no usarlo claro digo porque si lo utilizas es sometimiento no es poder lo pierdes lo pierdes ahí lo pierdes ya es dictadura ya es otra cosa no es poder claro el poder es una atribución que te hace el otro en realidad entonces se tiene a condición de no querer usarlo ya está a ver la perversidad no hay nada la perversidad mala de Putin se verá si va por Polonia bueno hay que esperar no adelantemos acontecimientos vamos a esperar la perversidad solamente se ve cuando años después se descubre la verdad de los asuntos la verdad es hacerse respetar y no lo que te cuentan los medios de comunicación que es uno de los mecanismos también de producción de ilusiones más grande que existe en este momento hacerse respetar mira el hacerse respetar viene por el trabajo no por la guerra es la única vía para construir un respeto del otro ya está no hay la guerra es como si te quieres hacer respetar con la enfermedad es una imposición no te hace respetar se te impone que respetes ¿entiendes? no es no es una decisión no es yo te respeto porque te veo una persona a la que admiro no te impongo que me respetes porque si no te corta la cabeza ¿no? ya y además el respeto es otra cosa el respeto es otra cosa que es respetar porque hay necesidad de respetar porque el otro te va a no respetar entonces ya es otra cosa ¿no? digo que también cuando hablamos del trabajo del psicoanálisis de la realidad de la salud mental no es una cuestión de respeto en todo caso respetar la ley humana ¿no? respetar que para qué vas a matar a papá mejor aceptas que papá existe y lo quieres también y te forjas otra realidad ¿no? digo que si no ya estamos de nuevo con la ley edípica bueno digo que son muchas cosas son muchas cuestiones acabamos de empezar el taller sobre salud mental vamos a ir avanzando poco a poco la semana que viene no me acuerdo el título hoy hemos hecho como una especie también de introducción y de recorrido a todo lo que vamos a ir viendo y hablando desarrollando en estas sesiones del taller sobre salud mental que van a prolongarse durante cuatro semanas cinco semanas y vamos a ir tratando vamos a leer los temas que vamos a ver en el taller vale sí porque hoy hemos visto que es la salud mental hemos hecho una aproximación global vale la segunda clase prejuicios sobre la salud mental la tercera clase cómo produce la mente una enfermedad cuatro soluciones ineficaces para la enfermedad mental vale porque hay que conocerlas igual que conocemos todo lo bueno tenemos que conocer lo que nos sirve claro para poder discriminar para poder discriminar y que no nos engañen que no nos engañen ni nos engañemos porque también el que le engañan es porque quiere ser engañado y luego la quinta clase tratamiento para la salud mental y cuando acudir a un profesional digo porque a veces esperamos de más ¿no? sí negamos negamos que necesitamos ayuda o no tolero que me ayuden yo no quiero hacer todo solo solo no quiero que me ayude nadie yo puedo y entonces no acaba claro como acaba ¿no? con este conflicto vemos como nos va la vida cuando no se respetan los pactos exacto muy bien los pactos son los que hay que respetar eso es muy interesante y cuando no se respetan pues aparecen conflictos tanto en el sujeto cuando no respeta los pactos ¿no? que la ley de unión de invasión pero eso que estamos viendo en la guerra llevémoslo a nuestra casa llevémoslo a nuestro grupo de trabajo llevémoslo a nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de como a veces somos impasores o como somos claro porque el sujeto psíquico lo vamos a ver también como es complejo no es uno solo está constituido por diferentes personajes dentro del sujeto y también se puede producir eso no respetar los pactos no respetar los límites invadir uno a otro ¿no? y aparece la guerra los pactos claro hay cosas que conocemos y cosas que desconocemos ¿no? igual que con el sujeto psíquico hay cosas que conocemos de nosotros creemos conocer de nosotros mismos y hay cosas que desconocemos totalmente hay que hacer un trabajo exhaustivo preciso para poder generar ese autoconocimiento de autotransformación en el caso de Putin con un problema ¿podría ser un ejemplo el complejo de tipo inverso? cuando son preguntas cuando el porche de tu casa se pasa a una persona son preguntas muy no estamos capacitadas para responder estas preguntas claro no vamos a ver a ver para poder analizar a alguien se tiene que tumbar en el diván chao ¿vale? cuando Putin nos llame para ser analizado no se preocupen que no les vamos a contar nada de lo que descubra ya está es así igual que no les digamos a nadie nada de su propio tipo de claro es íntimo no se puede ir contando por ahí la vida de nadie y menos si que nos han hablado y tampoco podemos hacer psicoanálisis silvestre y atribuir a uno o a otro determinadas cuestiones lo que uno lo que uno piensa porque cuando uno habla del otro y hace la emoción en realidad está proyectando lo que es uno y lo que le pasa a uno así que tengadlo en cuenta también bien y la de pregunta de Rosti no la entendemos una persona bueno entonces si él no está ni cerca jajaja claro y encima habla ruso como vamos a decir pero a ustedes sí sí les podemos escuchar y les podemos atender cualquiera de nosotras si quieren contactar con nosotras por favor pídanos ayuda directamente rompan con su silencio y comiencen a hablar simplemente con expresar su deseo de querer psicoanalizarse es suficiente ya es una decisión ¿no? es una decisión siempre ya eso más te falta llegar desesperado pidiendo ayuda ayúdeme no simplemente quiero psicoanalizarme ya está claro digo porque a veces uno se lleva extremos para poder dar el paso que no que no hace falta que es para vivir mejor los años futuros pero los que estáis extremados también bueno los que estáis extremados ya oigan ya es hora ¿no? así que tanto Magdalena Salamanca como Virginia Valdominos podemos atenderles en nuestra consulta que ahora estamos de la calle Bravo Murillo número 19 Madrid Capital y online por supuesto que así podemos llegar a cualquier rincón del mundo exactamente van a tener aquí nuestros datos para contactar con nosotras si lo desean a través de la página web y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana y seguimos trabajando eso es les esperamos adiós muchas gracias chao gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina